Música Música Yo me cogería de la exposición de lo que ha dicho una de las condiciones que ha llegado es el coste como que tiene que ser el cambio hemos escuchado antes a Ángel Valero que es arquitecto técnico del consorcio de Bocostela digamos que ha expresado esto mismo que el otro punto de vista que las intervenciones en Santiago no buscan la economía no buscan la economía hay otro tipo de referencia a la economía social que bueno hay una pérdida de dinero pero una ganancia para la ciudad yo creo que podría ser un punto de partir a lo que está de esta de esta discusión luego pondrías algo a buscar la mentalidad social económica yo me refería pero en Santiago no hay que buscar una eventualidad económica está claro que si se ha podido buscar el que no gasto hacer frente a ese gasto por los medios ¿cómo se puede imaginar esto? Santiago el espíritu de los programas la que creemos que tampoco era un día anuncios desde el punto de vista de las intervenciones no estamos hablando de grandes operaciones de la organización la parte de ahí el espíritu no era que debemos ajustar o equilibrar económicamente la intervención había una había una aportación económica de la de la administración y lo que se seguía era colaborar con los ciudadanos e impulsar su iniciativa para hacer que vayan a ser mejor a su vida pero luego la experiencia que es algo que me refería yo en mi intervención la experiencia nos ha hecho ver que esa aparente vinculación de lo que sería una cosa así la construcción rehabilitación con un sobrecoste en los procedimientos no es del todo cierto nosotros estamos convencidos ahora de que eso más que estar vinculado con una característica intrínseca a la acción de rehabilitación está vinculado con muchas funciones en las metodologías en los criterios en las formas de funcionamiento del propio sector de la construcción por poner un ejemplo me meto a ser que no sé si me va a salir pero está clarísimo que ante una intervención en un edificio para pensar así directamente hay que realizar un edificio pues alguien dice vamos a hacer un presupuesto si en lugar de meterme por el camino de la rehabilitación que requiere una especialización mayor de los técnicos que requiere más tiempo de proyecto probablemente más estudio en lugar de meterme con un procedimiento que va a requerir hacer una demolición controlada que requiere cierta especialización y medios específicos y tal hacemos una demolición con dinamita que nos cuesta lo que sea pues no sé qué hay método público y luego a partir de ahí un replanteo de una alimentación en el sector de una estructura de un amigo lo que probablemente estaríamos es ante un procedimiento que el sector de la construcción digamos el agente constructor es capaz de controlar sobre unas pautas más seguras de precios ciertos y finales que no requieren más especialización etc y esto es lo que hace que se piense que la rehabilitación es más tarde un ejemplo también me viene así de la cabeza en el edificio tutelado eso digamos técnicamente lo impulsaba el consorcio en ese caso yo además actuaba como proyectista director de obra y se quiere incluso promotor en el momento en que digamos la empresa principal de la vivienda que era el agente pues delegaba el técnico del consorcio el control del proceso y colocaba una supervisión una especie de project que era un técnico de la empresa municipal de la vivienda que supervisaba digamos en que la operación económica estaba en que la bueno pues cuando hicimos el proyecto nosotros no preveíamos aunque fue una intervención muy dura porque la estructura por ejemplo no se pudo reutilizar y si hubiésemos podido hubiésemos reutilizado tiene esa idea de generar ahorros bueno pues no preveíamos reutilizar la estructura pero por ejemplo la estructura existente nosotros la utilizábamos como arrio estramiento provisional de las fachadas y los ingenieros de la empresa principal de la vivienda que son ingenieros que estaban acostumbrados a la hora nueva cuando se utilizaban el proyecto nos llamaron y no estaban de acuerdo con el presupuesto porque echaban de menos la partida de arrastramiento provisional de las fachadas que son estos muertos que vienen por ahí en las ciudades y tal un lastre del demón con una estructura muy especializada no se pinta que cuesta lo pasas a economía y cuesta muchísimo y tuvimos una reunión con ellos en las que os falta no sé cuánto dinero que no habéis contratado con esta obra con los arrastramientos alquiler durante un alto no sé qué tal y le dijimos los arrastramientos va a ser la propia estructura es decir el ahorro se consigue en una por decirlo así en una especialización en la metodología de intervención en la que no vamos a coger y por tanto las micas de golpe de tal que necesitamos en el suficientemente vamos a seguir entonces el cambio de metodología señala una y esa es la verdad aquí hay una cosa que no sé si si no puede hay una cosa que no sé si porque justo has dicho la rehabilitación es la clara la rehabilitación en el discurso está detrás el día de la rehabilitación y tú estás hablando de la dificultad que plantea la rehabilitación frente a la rehabilitación pero yo veo con una gran preocupación y además en una situación de esta en la utilización de la explicación dirán como aquí hay un debate en una operación concreta la rehabilitación porque la rehabilitación urbana se arroba con los beneficios podríamos decir financieros de una actividad que se cree que debe ser subvencionada porque es una intervención más compleja que la intervención afuera de la ciudad en transformar también una película entonces un hábito de repente el ayuntamiento decide solicitar a la junta de Castellarón en el discurso de gobierno subvención financiación pública porque se supone que es más complejo porque los promotores dicen que no les hacen las cuentas cuando es absolutamente sustitutivo y encima y esto es lo que a mí todos los beneficios que podría tener jurídicos la expropiación yo creo que en la ley de Castilla y Neón se intenta se procura que la gente urbanizador en una situación de renovación no pueda utilizar la expropiación para aquellos residentes que no quieren entrar dentro del proceso son reticentes y el ayuntamiento de la ley al lado de los promotores urbanizadores de esta operación dicen que eso es algo extraordinario que es no entender lo que significa la regeneración de un pan y que como no se va a poder actuar con esta lógica expropiatoria con aquellos que se resisten a la... ¿Y en que ha quedado una cosa? La cosa está en que a gente ha dicho claramente que no es protección y no es tan que no es pero hay una especie de resentimiento de resentimiento de la parte del ayuntamiento ¿Qué quiero decir? Que a mí me preocupa yo digo tenemos culturalmente lo que estás diciendo tú defender la rehabilitación como ha dicho Bush no sé si lo ha dicho al final todo el discurso no sé cómo lo veis defender la actividad rehabilitadora y buscar que la acción sustitutiva como tú dices sea excepcional porque si no si es simplemente una acción sustitutiva pues ya tenemos la legislación convencional si es quitar una edición y poner otro señores pues ahí está la ley a lo mejor que puedo beneficiar a usted pero no sé cómo lo veis vamos a ver esto vamos a ver esto es es complicado creo que que con los textos españoles nunca se ha encontrado un problema tan colombiano como este en la iglesia que es muy delicado lo primero vamos a ver la administración española no tiene dinero ni lo tiene hoy ni lo va a tener en mucho tiempo para llevar a cabo una operación de esta mercaduría con tal con que la administración va a funcionar no sé qué hay que ir a baratos por aquí y por allá tiene una manera masiva pero que hace falta es una realista punto lo mejor que puede hacer la administración es acompañar a estos partidos y olvidarse de la variedad de dinero trabajo pero muy buena cosa segundo por tanto tiene que estar bien el dinero privado y eso es lo que quiero decir con que tiene que ser rentable porque si no es rentable no irá el dinero privado o sea el de un organizador rehabilitador y es lo que quiere la ley ese tercero que llega que tiene dinero y que quiere ganar dinero evidentemente ahora ahí siempre he tenido claro que hay un límite el límite es la protección del patrimonio y no podemos convertir digamos la rentabilidad en este sentido encargarnos el patrimonio eso de ninguna manera ese límite tiene que estar claro con ellos si no es mala cosa y luego claro yo lo que veo es que aquí que la ley no lo ha hecho yo creo que hay que hay un esto es el comienzo veríamos que cambios y cambios que la ley en los próximos años creo que es que el legislador español tiene la mala costumbre de arreglar todos los problemas con el bolsillo de los demás o sea de los propietarios esto se arregla pagando los propietarios de unos cuantos más no es bien es que a lo mejor resulta que para resolver el problema de la rehabilitación española tiene usted que crear un estatuto específico de la propiedad del sector digamos del patrimonio español ¿cómo? o sea punto uno un régimen fiscal mucho más favorable que ahí lo tiene que los ayuntamientos se interesa poner dinero pues que lo vamos a hacer ya se compensará por otro lado tampoco eso es un mundo se puede compensar muy bien pero es una de las maneras de resolver el problema es decir el asunto es que se tenemos que tener unos propietarios que se sientan incentivados para hacer estas cosas y un señor que viene de afuera con dinero fresco ¿y cómo lo hacemos con el propietario? pues mire usted pues va a pagar la mitad del impuesto del IBI pues no propone como ejemplo ¿no? ahora eso ya es otra cosa es decir si no le damos incentivos a los propietarios más a ese o del pertero esto no se hará y luego no se hará el ritmo en que hay que hacer estas cosas hacer lo mismo rápido muy vivo tanto eso lo haré y no se lo planteé yo creo que es donde se hará porque piensa porque siempre ha pensado el ayudador español aquí me resuelven no es problema los propietarios son los que tienen dinero bueno eso le sirve a usted en el urbanizable de toda la vida porque estructuras por aquí y para allá pero en el tema este de la rehabilitación no están hablando y la administración como nos acaban de decir y yo pues la que es Santiago o la que es adiós pues 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 no 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 Santiago es una dignidad que necesita mucha rehabilitación y tanta ¿eh? y todas pero ya va a ser una cosa llamativa ¿no? y bueno ¿y qué pasa? pues 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 porque la administración de Santiago y la administración del estado y la comunidad autónoma jamás tendrán dinero para eso es que es imposible que es imposible por tanto pero bueno yo bueno hay una cosa que que en todo este lío se lo están mirando que es la gestión conjunta de toda la ciudad primero es falso que las operaciones de nueva de nueva de nueva planta sean más baratas lo que quiere lo que están encubiertos son todos las infraestructuras las autovías o sea eso era falso o sea que es que porque uno lo que ponía o talado lo que ponía el promotor inmobiliario en urbanización el estado ponía entre sus cuatro o sea no sé las tributaraciones las depuradoras las nuevas o sea es que tenemos yo decía un día Madrid no crece y ha hecho una depuradora nueva para que en el terminal de tarde y yo vale yo no voy más al baño o sea no se trabajaban está vacío o sea que hay una capacidad entonces lo primero que es establecer un análisis de la capacidad y luego lo que sí es cierto es que en todo este o sea sí que en algún momento fuimos capaces de gestionar la sociedad en su conjunto y en la ley la ley no aprobada la ley del 90 existían los conceptos como transferencia de aprovechamiento porque yo creo que el error fundamental que tiene la ley de las tres ejes es que sigue considerando cada pieza independiente por sí misma y así no van a salir nunca más cuentas solo en un contado dos casos va a haber diferencial porque haya primero que te lo compre alguien o sea que si puedes levantar una planta te la compre alguien que si hace el local te lo compre alguien que si hace el garaje te lo compre alguien o sea digamos que eso aguanta un punto sin embargo la ley del su conjunto ya que estamos imaginando bienes públicos como son las bienes públicas en el caso de Madrid y de Barcelona o como son la existencia dentro de la salida de grandes paquetes y grandes propiedades de edificios singulares o edificios singulares sí que hay ofrecciones o elementos que al mercado independientemente a la habitación le pueden interesar y sí que podríamos transferir aprovechamiento si la ciudad es una de su conjunto la poca o mucha riqueza que se genera de su conjunto se puede transferir yo me recuerdo que en los 70 en el mercado el sistema inmobiliario que se fue la construcción estaba tan mal que entró a hacer la remodelación de barrios de Madrid la remodelación de barrios de Madrid se hizo a unos precios muy baratos por parte de las constructoras respetando los derechos de los vecinos relojándolas ahí o sea sí que tenemos modelos anteriores sí que esto es un tecnológico o sea que aquí hay el estado va a estar dando dinero ¿cuál es el problema que tenemos ahora mismo? que el estado ha hecho cruz y raya al sector inmobiliario por ejemplo ahora mismo el problema que tenemos es que el dinero poco o mucho que hay para la reabilitación se lo queda el IDAE y se lo quedan los de economía y el mantra es hay que industrializar España y si se puede hay que industrializar es calderas accesores ventrales del vino industrializar no es productos tecnológicos para las fachadas o sea la gestión conjunta del objeto entonces yo creo que la gestión conjunta del objeto sobre todo los que aquí no sé si sois todos arquitectos o no pero tiene narices que nuestras organizaciones profesionales no hayan entrado en el despacho de correspondiente es decir la única manera razonable de rehabilitar es los edificios subconjunto y además tiene la rehabilitación integral por favor no haga usted no dé usted dinero para ventanas para calderas para hay una compañera ahí que decía que en Zaramoza ya había la gente puesto calderas claramente subvencionadas como las ventanas subvencionadas o sea que y ahora vamos a encontrar que vamos a tener que intervenir en el edificio subconjunto y la inversión que ha hecho la gente en su caldera no sé qué no sirve y no hay manera de actuar o sea que yo creo que por un lado está la concepción de la integralidad de las intervenciones que no tiene que ser por unidades de vivienda que tiene que ser yo creo que ni del edificio yo diría de manzana o de barrio y luego sobre todo la recuperación de herramientas urbanísticas que ahí ni Dalí del 2008 ni esta ley ha querido recordar que había unos conceptos que eran más aprovechamiento yo creo que esto tiene que ser dirigido desde el plan orientado pero aquí se permite que los ámbitos sean discontinuos de manera que se pueden asociar lugares donde el aprovechamiento es rehabilitación con otros lugares Esto también está en esta fase Esto es una idea con eso Sí, creo que se hace la base para poder Por mucho que hayan leído que se pueden desgazar las operaciones de regeneración o de rehabilitación o de edificación del plan en todo general lo que nos permite la ley es generar aprovechamiento nuevo o sea que realmente la ley del 75 la ley del 92 nos permitían de evitar áreas de intervención la ley del 75 sin límite el aprovechamiento la ley del 92 manteniendo el aprovechamiento unitario con el aprovechamiento el aprovechamiento tipo en aquel entonces que se llamaba del área y modificarlo incluso ahí podríamos haber hecho incremento coeficientes implementando temas de vivienda pública o sea que hay una o sea yo lo que he hecho de menos en todo esto es que ese sistema que era realmente un sistema global de intervención en la ciudad claro lo que he hecho es que no de cogerlo pero ni la que es socialista que se puede hablar pero no es un tejado sin solo un pan tú tenías la idea de dolor yo quería preguntar también porque como lo he podido entender viendo la charla de Pucho Manuel la ley va encaminada un poco a preditar esa especulación que hablábamos y a trair ahí la edificación de la ley entonces quería preguntarle Santiago ¿qué mecanismos han usado para no caer desespeculación y no caer la edificación? ¿es lo que nos subvencionas una realización de... el dinero público que luego no nos resulta en un premedio una especulación y en definitiva la edificación de los espacios? ¿qué mecanismos han usado y se han funcionado? Pues no no ha funcionado bien vamos a ser el... el lado triste de la historia porque realmente el único que ha funcionado bien es cuando esa cuestión de actuar sobre viviendas ocupadas en esos casos eso ha funcionado muy bien porque se han conseguido mejorar las soluciones de habitabilidad de personas además incluso el riesgo de exclusión porque son bonitos o tal sin calificación etcétera y en esos casos realmente no ha habido nunca desagosto y la condición que se viste viviendo ahí pues eso ha funcionado bien en todos los demás lo que ha generado es una un incremento en la renta o en la expectativa de renta de las rentas tremendo y por tanto los que han venido a usar esas cajas rehabilitadas han sido siempre personas de medio alto en el sitio porque como digo se ha producido una inflación en la renta muy significativa que es muy fácil de explicar además porque las las casas son muy agradecidas en cuanto a ver una casa con la arena que te abres la ventana y te encuentras con la catedral por ejemplo en fin las vidas de madera y no se me hagan pues haces casas para yutis generalmente yo tengo mucho también cuenta sobre eso por lo que pasaba cuando la casa estaba amonada y le convences al propietario para que la ponga como hemos visto en el mercado por 6.000 euros y entonces le haces números y le dices vamos a poder alquilar por 50 euros o 50 euros o pan o lo que sea pensando en un artículo casi casado y salían las cuentas y luego lo que ha pasado una vez que se ha hecho la obra y si en realidad hasta el propio dueño ha dicho la joya de tener una y hasta que no te cuento ya cuando salga al mercado pero no te tienes en devolverte el dinero no 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 exactamente entonces eso se discutió muchas veces por la posibilidad de precisamente pasar el artilero que se podía aplicar con la intervención cosa que no se lo hará se miraba con por parte del aparato administrativo porque no hay manera de controlarlo había una norma que era que no podías vender esa sí que se publicía pero ni siquiera esa se ha controlado nosotros tenemos casos en los que se ha vendido la vivienda por un tiempo y no hay manera de movilizar la administración para que recumplen la resolución yo creo que es posible o sea que el efecto malo complementario es de una excursión de 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 parte de la sociedad con menos recursos pero algo es inevitable lo primero es lo primero entonces porque todo es efecto pues el plan el plan de nutelados al miembro antes de los edificios nutelados yo lo creía con mucha ilusión porque me imaginaba que podía hacer que la administración pública se quise con un parque de viviendas en artilero porque luego lo que hacíamos además cuando hay que equilibrar las operaciones de la rehabilitación lo que se decía es bueno vamos y que subvención tendría si este propietario por su cuenta hace la rehabilitación tendría acceso a subvenciones públicas ¿a cuáles? a ese dinero va a ir a menorar el precio del alquiler era trasvasar el dinero de la subvención a pasar el alquiler y a bajarlo de precio y salían estas tres casas que hemos visto hoy que son apartamentos muy pequeños pues no me acuerdo ahora el orden de magnitud del precio del alquiler pues eran 100 euros o como así eran cosas que en días que estaban o se acercaban el concurso que hizo el honorista en su día pues se acercaban a criterios digamos de riesgo de excursión entonces bueno la verdad es que eso parecía que podía funcionar muy bien si hubiese habido masa crítica si hubiese habido si hubiese un parque de viviendas de 100 euros que no fue el caso si hubiese un parque de viviendas solo a ver un segundo por favor si quería hacer una pregunta de José Manuel entonces la pregunta se la va a José Manuel muy sencilla suponiendo que pudiéramos que solicitar a un cumplimiento de nuestro expropiatorio ¿dónde ir? ¿la candidatura en el lugar del ayuntamiento? el ayuntamiento si hablamos que es una copestad estatal vamos al ayuntamiento no es el estatal el estado lo regula el estado no hace nada es un cariño el ayuntamiento y en el caso de Castilla y Dios aquí está eso que sufra un y pan no sé qué y puede terminar con el acto eso no lo ha dado entonces el ayuntamiento está puede y debe hacerlo y luego la segunda que es un poco más de afonamiento se está pensando siempre en el privado como el obligado propietario a las consecuaciones a los mantenimientos pero no se puede generar un efecto contrario de que supongamos que un tercero pasa por una calle puede denunciar a una propiedad municipal que no se conocera que no se logra parcela que no limpia la parcela que no mantiene un edificio imaginemos que particulares esto lo generamos particulares hacen esa reclamación hacen esa denuncia piden esa obligatoriedad de conservar igual que se les consigue a ellos puede generarse un caos entre comillas en la administración en general porque todos no se han tenido dinero no hemos puesto el propietario el centro de conservación ¿qué propietario? todos el estado tiene unos edificios por ahí el estado el centro de conservación por descontado y el ayuntamiento tiene unas facultades que estamos viendo por descontado formalmente es así ya será un poco más bien de aplicar pero en principio la ley está pensada en cualquier propietario privado público el principio de rehabilitación que ahora mismo es el parador en la granja es un expediente de expropiación o incumplimiento de la reconversación que el ayuntamiento de la granja hace al estado al estado y entonces va al estado que el ministro era Rajoy a un alcalde socialista y se le dijo no me va y llegaron y nos llegaron a los parques pero el inicio fue el ayuntamiento que le dijo esto porque ¿os acordáis que era un edificio que estaba caído? sí, sí, sí donde está ahora el precioso centro de congresos y el resto precioso que está ahí sí, sí, sí además depende del tema ahora que acabo tu lista pero por ejemplo el tema de la calidad de la organización incluso el tema de la accesibilidad es un tema mucho más neguado con acciones y con naturalmente sabemos que luego no es tan fácil de aplicar pero formalmente hay una diferencia que no puede haberlo al contrario ya que usted es el estado de la primera autónoma está más moralmente obligado a la primera conciencia a mí me parece en relación con la posibilidad de alterar el ordenamiento que parece ser que es probable entonces eso ¿cómo se gestiona? eso quiere decir por ejemplo que hacemos el patrón es imprescindible ¿se podría incluso llegar a dejar sin efecto el catálogo? que hacemos una actuación en un ámbito que sea y uno de los sentidos marca pues está catalogado eso es o sea de ninguna manera no puede poner o sea ni aprovechamiento aprovechamiento si lo que decía esto antes tampoco vamos a ver yo creo que lo único que puede hacer el año que puede hacer esas operaciones es todo es muy complicado porque por mucho que diga que pueda superfluarse al planeamiento holístico depende de cómo esté redactado y cuál sea el estatuto o la propiedad por ejemplo puede haber operaciones de rehabilitación de barcos de los años 60 que no tengan determinado el espacio libre público y privado que ese sea fácil actual porque hay supuesto aumentamiento y directamente modificar espacios y tal pero una vez pero si hay ya una directación de espacio libre público y privado no haya herramienta entiendo yo que no sea crédito a no ser que cambie la legislación porque una cosa que no se ha dado a nadie cuenta las comunidades no se han dado cuenta la ley del 2008 no obliga a hacer planes generales o sea la ley del 2008 no dice que tiene que existir un instrumento comprensivo del territorio municipal que atienda a todos esos elementos que no puedo decir ya ya bueno la ley del 2008 de hecho lo decían no pasaba nada ahora de hecho hablo de un plan que explicaba todo la de 2007 2008 ya ha dejado todo pero lo dice la automática sí la automática puede cambiar lo dices personalmente aquí subtengo y hace sí pero es que Diego no pero no se presenta la Comunidad de Madrid y se había dicho el 2008 y estará en el momento pero los principios que están en los primeros artículos de la ley del 2007 son y Montsevillo es un plan general primero o sea no lo dices pero está todo sobreentendido no lo dices por razones competenciales ya que tiene el Estado pero está todo sobreentendido o sea que esa idea de plan general derivada de eso está metido en el trueno del derecho español yo lo del patrimonio lo he dicho antes me parece yo creo que ahí está la frontera usted puede rehabilitar por aquí pero de ninguna manera puede faltar digamos al cumplimiento del patrimonio no puede ser pues es que ya sería una locura ¿no? usted tiene que respetar está catalogado a lo mejor él puede hacer algunas cosas yo lo sé o de las ventanas o de los energéticos por aquí y por allá es que aquí también muchas historias ¿no? pero puedo decir es que estos planes nuevos que se pueden montar y perdón pueden desmontar la protección del patrimonio para que de ninguna manera ni estar aquí ni aceptar una cosa sin esto tenemos que adaptar también el plan porque tenemos catálogos y luego tenemos ordenanzas de protección y esas ordenanzas de protección tenemos que determinar si son estructurantes o son pormenorizadas si son estructurantes no las podemos modificar pero si se tienen un rango de pormenorizadas o algunas de sus condiciones o no estar bien adaptadas a la motiva armonística ahí sí que podemos esperar en el fondo en el fondo no va a tener 12 menos el fondo pues es 13 claro por eso incluso lo que se considera no se considera aprovechamiento entre otros a ver alguna pregunta pero ojo la palabra está ¿qué quiere decir independiente? en el artículo ya no sé o sea planificación independiente independiente probablemente es un poco como decía el reglamento de planeamiento del 70 y ¿qué año era? o sea 78 o sea independiente no quiere decir independiente no quiere decir que contradiga el plan general ojo aquí hay muchos muchos más dicen independiente quiere decir que se tramite independiente esa es la primera que se tramite independientemente pues muy bien pero que contradiga el plan general no de entrada una cosa está claro eso el estado no lo puedo o sea no puedo entrar en eso pero es todo bueno si yo creo que ya es el mismo es el partido general